Estaba Laura Zapata ahí sentada. Ya ves que no me hablaba para nada. Para nada porque se enojó, porque aquí hablé yo bien y defendí a mi paisana, Lucía Méndez. Cuando se pelearon te pusiste del lado de Lucía. Pues sí, ¿y qué crees? ¿Qué fui? ¡Laura, cómo estás! Y me dio la volteada y dijo, ¡quítate! ¡Esa es la nota! ¿Por qué no lo habíamos visto? ¡Quítate, Caín! Me dijo, así me dijo. Le dije, ¿cómo? Caín, ¿por qué Caín? ¿Por qué eres una hipócrita? ¿Por qué defender a aquella me hiciste a mí? Y por esto... ¡Ay, y toda la gente viendo ahí! ¡Ay, qué madre! No, 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 le dije, a ver, a ver, que no se te olvide cómo quise yo a tu madre. Y tengo fotos hasta besándome con ella y todo.